Música Nosotros somos Verde Limón, comercializamos accesorios y bisutería fina. Tenemos nuestros puntos de venta en Río Centro Los Eibos, City Mall y en el aule del Terminal Terrestre. Música Bueno, realmente estamos muy contentos por la acogida que hemos tenido. Muchas gracias por permitirnos estar en este evento. Música Música